Malena canta el canto como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneo tal vez hallar la infancia su voz al ópera como a ese toro oscuro de Callejón o acaso aquel romance que sólo no verá cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombras Malena tiene pena de bandoneo Tu canción tiene frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Sólo sé que el rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido, tus labios apretados Como el rencor, tus manos dos palomas Me sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón Tus campos son criaturas Cuando labas me cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y la de los mandas más Y la de los mandapas de la canción Malena canta el tango con voz Quebrada Malena tiene pena de bandoneo Malena 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 Malena